...ya desaparjone, porque si no te quita el ramo de flores, porque si no te quita el ramo de flores, llamame a la justicia y que te prisionen con la cadena de mi amore. Ayer noche en la plaza cayó la luna, se hizo cuatro pedazos y nunca era una que te tenía de esos barcones. Dicen que los patores huelen a cebo, y niña con torcilla y huele a ramero, quítate niña de esos barcones. Dicen que los patores huelen a lana, y niña con torcilla y huele a ramero, quítate niña de esos barcones. Dicen que los patores huelen a cebo, quítate niña de esos barcones.